Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden vino, si les dan, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, se van Acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, se van Acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, se van Piden pan, no les dan, se van Acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, se van Acerrán, los maderos de San Juan